¡Suscríbete! manteca que la vamos a derretir después ¿Cuánta manteca, Antonella? 50 gramos 3 huevos y levadura Antonella, ¿y qué utensilios necesitamos para preparar esta receta? Necesitamos un rallador un exprimidor un vaso medidor una cuchara grande un bowl, una bandeja un palo de amasar y un charrito que sea bien profundo y mientras vamos a ir precalentando el horno a temperatura media El paso siguiente es colocar la levadura en un recipiente los 50 gramos y agregarle 250 centímetros de leche tibia le agregamos lo vamos a mezclar, lo vamos a disolver bien y tapamos con un repasador limpio para que leude esperamos que leude la levadura vamos a colocar en un bowl que sea profundo para luego batir los huevos los 250 gramos de azúcar la ralladura la ralladura y el jugo de limón la manteca derretida que esté tibia no caliente un chorrito de esencia de vainilla y vamos a batir bien para integrar los ingredientes una vez que tenemos fermentada la levadura la vamos a incorporar al batido de los huevos y mezclamos para integrar bien posteriormente vamos a empezar a incorporar la harina y vamos mezclando una vez que tenemos bien integrados los ingredientes colocamos la masa sobre la mesa vamos a amasar bien hasta que quede bien tiernita y la colocamos en un bowl en el mismo que habíamos hecho la preparación al que vamos a tapar con el repasador y vamos a esperar unos 30 minutos para que leude la preparación una vez pasados los 30 minutos vamos a colocar la masa en la mesada vamos a estirar para desgasificar y vamos a cortar en aproximadamente 5 pedazos tomamos uno de los trozos de la masa que cortamos la vamos a estirar en forma rectangular sin que quede demasiado fino y vamos a realizar dos cortes dejando dejando el extremo sin cortar para que cuando trencemos no se nos desarme la trenza ahora vamos a cruzar la masa como si estuviéramos trenzando para un lado y hacia el otro hacia un lado hacia el otro así nos va a quedar nuestra trenza terminada una vez una vez que tenemos armadas nuestras trenzas que pueden ser de diferentes tamaños como más nos gusten las vamos a pincelar con huevo que lo mezclamos con un poquito de azúcar lo batimos y lo pasamos sobre nuestras trencitas para llevarlas al horno en el horno las vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutitos ya tenemos listas nuestras trencitas de limón para tomarnos el té